Padre José Guadalupe de la Parroquia Santiago Apóstol, con una importante iniciativa en el marco de los 400 años de la aparición de la Virgen del Valle. Desde aquí, desde este lugar, donde están los jardines del Templo Parroquial de Santiago Apóstol en Lavanda, aquí, precisamente donde estoy parado, aquí queremos hacer una casita, una grutita a la Virgen del Valle. Como un monumento histórico por los 400 años de presencia de la Virgen en nuestras tierras. Como un espacio de evangelización para que vengamos aquí a recibir la bendición de la Virgen y tomados de la mano de ella vayamos a Cristo. Para que desde este lugar podamos hacer la bendición, especialmente de las quinceañeras, de los niños, adolescentes y jóvenes, las exequias. Por este lado, viendo hacia la plaza, hacia la calle, estará la Santísima Virgen del Valle en su casita, en su gruta. Y por la parte de atrás, un emblema a Cristo muerto y a Cristo resucitado, Cristo vivo entre nosotros. Les saluda a todos y les invito para que se unan a esta campaña de dar sus donativos desde un peso, diez pesos, pero que no pase de un millón, de un millón para abajo, recibimos todos sus donativos con su servidor en una alcancía que tendremos aquí en la Secretaría para hacer sus donativos para que poco a poco vayamos haciendo esta grutita dedicada a la Virgen del Valle. Esperamos que para el 8 de diciembre o el 12 de diciembre, que son fechas marianas, ya tengamos esta casa grutita que entre todos dedicaremos a la Virgen del Valle. Los felicito por su devoción a la Virgen y esperamos sus donativos para que entre todos construyamos este monumento conmemorativo mariano, este monumento evangelizador. Esperamos pues su ayuda. Gracias a todos por su colaboración. Padre, pero más que una grutita, va a ser bastante, ¿no? Estamos viendo que es bastante amplia. Sí, es un proyecto que va a ser con dos muros, al frente una peana donde se va a colocar la Virgen y bueno, por la parte de atrás ya dijimos a Cristo resucitado, una fuente, una cascada por la parte de atrás y algunos jardines que van a embellecer y a darle realce a este monumento mariano. Muchas gracias, Padre. Gracias a todos.